Música Cordial Salud, soy el Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juan Pablo Lozano Borrero, Director del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz, CEPAS, de Colombia. Quiero hacerle la invitación para que se vinculen a la Plataforma de Educación Virtual que ofrece el Instituto de Entrenamiento para Operaciones de Paz, OTRO, la cual ofrece de forma gratuita la facilidad de tomar 29 cursos en inglés, 23 en francés y 17 en español, empleando las herramientas disponibles en la Plataforma Virtual diseñadas y escritas por excomandantes de las Fuerzas, asesores militares del Departamento de Operaciones de Paz y personal de mantenimiento de la paz con experiencia. En CEPAS capacitamos miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, personal civil nacional y extranjero para desempeñarse en las operaciones de paz de las Naciones Unidas bajo las normas, protocolos y estándares exigidos por esa organización. La Alianza entre CEPAS y POTI tiene como objetivo complementar y acreditar la formación académica de sus estudiantes con el apoyo que brinda la educación virtual, ofreciéndoles un aprendizaje activo y la facilidad de ingresar a la plataforma desde cualquier lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!